Muy buenos días, en nombre de Deloitte les quiero dar la bienvenida al primer panel del Women Economic Forum, un evento de clase mundial que por primera vez se realiza en nuestro país. En Deloitte estamos cumpliendo 176 años de presencia en el mundo y estamos cerca de cumplir 100 años de presencia en Chile. Represento 90 socios y 2.000 profesionales que en este país estamos absolutamente convencidos de la complementariedad de género. Hemos trabajado distintas dinámicas, hemos internalizado todo lo que son las políticas de nuestra firma global y estamos absolutamente convencidos de que tenemos casos de éxito que compartir con ustedes y hoy durante la mañana vamos a compartir además con algunos panelistas para poder conversar sobre cómo mejorar cada día más estos aspectos en nuestro país. Los quiero invitar a compartir hoy durante la mañana que sin duda tendremos temas muy interesantes que discutir, conversar y analizar. Muchas gracias y nos vemos.